Tenemos otro invitado que vuelve a casa por navidad. Vamos a cambiar el árbol y queremos cambiar prácticamente las bolas y todo eso. Mirad la casa que perdimos, a la que pusimos una oferta, le están haciendo el tratamiento de termitas. Ya hemos llegado, es todo esto de aquí. Mirad qué bonita la cerámica. Ya estamos en el coche, aquí está el invitado de oro. Hola a todos y bienvenidos a los Vlogmas. No me puedo creer, ya estamos en navidad, 1 de diciembre para vosotros y último fin de semana de noviembre, no, último fin de semana de noviembre no, pero último fin de semana de noviembre para mí no sé qué día es. Pero este año, como ya os he dicho anteriormente, voy a organizar los Vlogmas así, como para grabar por adelantado, porque trabajo en otros sitios. No me da tiempo a grabar, trabajar, editar y a la vez disfrutar. Son muchos días y aunque parezca que no, los Vlogmas son duros, o sea, son duros. Esta es la forma para mí de mantenerme en paz. Y al final yo creo que a lo que a vosotros os gusta es que haya vídeo diario. Así que espero que disfrutéis un montón conmigo de estos próximos 24-25 días. Suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo. Ahora os voy a dejar con la intro. Y espero que aguantéis hasta después de la intro porque os tengo que contar una historia. Tenemos otro invitado que vuelve a casa por Navidad. En los comentarios decís que os encantaría que estuviese más, que ya os había acostumbrado a él. Pues bien, nos vamos al aeropuerto a recogerle. Así que nada, me voy a vestir. Me levanto esta mañana tarde. Yo quería ir a correr esta mañana, volver y lavarme el pelo. Ni he ido a correr ni me he lavado el pelo porque no me daba tiempo. Entonces me lo he intentado salvar arreglándolo. Y ahora me voy a vestir, a maquillar y después os cuento todo lo de Kike y todo. Venga, vamos. Este es el desayuno de hoy preparado por Google. ¿Sabes tú también? Ahora sí, bienvenidas a los Vlogmas. Esto es que ayer Pau fue a trabajar y les dieron como snack. Bueno, siempre tienen como comida y así. Pero justo tuvieron un evento de pintar y... Ah, tienes que enseñar tu cuadro. ¿Lo quieres enseñar? Ah, lo enseñamos. Tuvieron un evento y les daban vino y también snack. Y dijo que si no se iban a tirar. Entonces se trajo dos. Está bueno. Es como overnight oats. ¿A ver? Comiéndose una semilla de césped, tío. Menos mal que tenemos el guardián. Hablando de césped, mirad cómo está. Sí, empezó. Mirad cómo está. Gigi, ¿te sale de ahí, bonita? En una semana ya ha crecido todo eso. Gigi protegiéndonos de los pájaros. He recuperado estos vaqueros que me compré en Primark en un viaje cuando todavía vivíamos en Chicago, en Boston. Todavía no había Primark en Chicago. Y esta sudadera con los smileys, que me gusta mucho. Y luego me compré en verano. Me compré este abrigo. Y es como súper ancho, que es por parte por lo que me gusta. Larguito, tapa el culo. Y como diferente a todo lo que tengo. Que todo lo que tengo es como... O muy gordo, tipo Seattle, Chicago. O de borrego, como más deportivo. Y luego... Mirad aquí, Pau. Mirad qué bien hechas están las palmeras. O sea, es los colores que les dieron. Yo les he dicho que el cielo lo podía haber hecho un poco más el EI. Pero las palmeras están súper bien. Lo vendo. Es mi primera obra de arte de muchas. Claro. Entonces, quien quiera tener la primera... Tío, es que las palmeras... Yo es que no sabía que dibujabas también. Mirad qué bonito como la... Que esté hecho una artista. El fondo lo que tiene que arreglar ahora si lo quiere colgar. Está como... Está más chulo así, Rek. De espalda. Ya hemos colgado los cuadritos. Mirad, qué monada. Me encanta. Me encanta. Me parece más pequeño en la cámara de lo que es en realidad. Pero para ver, es súper mono. Hemos colgado ese aquí. Y aquí lo tenemos de vuelta. Mirad, Gigi, como los niños pequeños. Gigi, para. Para, Gigi. Ya me saluda. Ya me saluda. Espérate. Ya estamos en el coche. Aquí está el invitado de oro. No quiere salir. Y la gente pidiendo que haga un canal. ¿Un canal? Sí, te pedían en el vídeo de ayer... Como el de suelta, como el de Panada. Que te hicieses un canal. Y luego que hicieses en este canal un vídeo de 24 horas tuyo. Al principio decían también la gente en plan... Al principio no quería salir y míralo ahora. En plan de... Yo me he duchado. Qué listo. Hombre. Y bueno, vamos a ir a tomar un café. Tenemos que ver una casa. Y luego ya iremos redefiniendo el plan del día. Pero eso, lo primero ir a tomar un café con algo. Con nada, tostado, con algo. Tú también te vienes. Espérate ahí, corazón. Hemos pedido cafés y esa bocado toast. Mirad, mirad qué buena venta tienen. Nosotros estamos con un café y Kike con un té. Mirad, la casa que perdimos, a la que pusimos una oferta, es esa. Le están haciendo el tratamiento de termitas. Oh, no la vamos a poder ver. Qué bonita era, tío. ¿Vale? Fumigación. Fumigando. Sí. Estamos viniendo a un plan que me apetece un montón. Se llama Renegade LA. Y está en el mismo sitio en el que venimos al festival vegano. Pero esta vez es un festival de manualidades, artesanía, diseñadores. Y hemos venido a echar aquí un ratillo y luego iremos a comer. Igual voy a intentar aparcar por aquí, ¿vale? Vale. Y vamos andando, así no hay que pagar parking. Así que ese es el plan. A ver qué nos encontramos. He visto que hay ropa. Luego hay muchas cosas de marcas que hacen pedidos de ropa. Y hasta que llegan al producto final, tienen como varias muestras. Pues venden muestras de estas de que nunca llegaron a ser el producto final. Venden platos, cosas de estas de artesanía como de cocina. ¿Qué más? De cerámica. No sé. Muchas cosas. Tengo muchas ganas. Ya hemos llegado. Es todo esto de aquí, literal. Por aquí se entraba al del Vegan Dale, al festival vegano. Y teníamos la misma compañía. Kike, Gigi y Paulini. ¡V баз mensen. ¡Vamos! 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 ¿Qué bonita la terra? que ya estamos de nuevo en el coche ahora os cuento me ha encantado me he comprado una pegatina o dos pegatinas no me acuerdo y un jersey súper chulo bueno súper chulo muy simple pero a mí me gustaba mucho súper comodito y ahora habíamos llamado para ir a comer al restaurante el que fuimos a cenar el viernes día después de mi cumple que se llama pura vita como italiano vegano súper rico para enseñárselo aquí que pero nos dan cena a las 9 y cuarto de la noche no hemos comido todavía y no sé qué hora es pero serán tipo 3 no las 4 las 4 de la tarde entonces evidentemente queremos comer o cenar pero ya no para las 9 así que no sabemos si vamos a ir a otro vamos a hablar ahora que nos apetece estamos debatiéndonos entre pizza y hamburguesa y hoy ya nos hemos bajado del coche estamos hambrientos son casi las cinco hemos esperado que abrirse un restaurante que queremos venir no es el de mi cumple porque si no tenían mesa así que vamos a ir a otro que nos gusta mucho que se llama crossroads que es otro de nuestro favoritísimo y vamos a comer pizza ahí con quique y después de eso ya sí que nos vamos a ir a casa porque además madrugó un montón venía de miami y allí son tres horas menos se levantó como a la una de la mañana de los ángeles y nosotros también llevamos todo el día afuera y así así que queremos volver descansar aparte de que ya en nada si ahora son las cinco pues antes de las cinco y media ya se va a ser de noche completo así que si nos vamos descansamos y mañana domingo todo el día mañana queremos ir a comprar cosas para la decoración de navidad ya os contaré en el siguiente blog pero quiero que vamos a cambiar el árbol y queremos cambiar prácticamente las bolas y todo eso que las tenemos de cuando vivíamos en chicago queremos como renovar y cambiarlo todo así que muchas ganas de que llegue mañana y de ver a ver cómo lo vas a decorar también si estamos indecisos el tipo de decoración que vamos a poner realmente te vas a mí y acaban de abrir y ya hay gente esperando estamos en la puerta del restaurante que ya no piden llevan mascarilla en general es los ángeles del día 8 de noviembre creo que era hoy día 4 no el día 8 no pide mascarilla pero te piden pruebas de vacunación así que para entrar pues eso tienes que enseñar el carnet de vacunación y estamos haciendo cola para enseñar lo y no mirad que calamares que son de champiñol estos son los espaguetis carbonara mirad que pintón y eso que parece que hay que es huevo es un tabibas un tomate y aquí viene mi favorita que es la de como se llamaba la de albóndiga la de albóndiga está increíblemente rica mira qué buena pinta acabamos de llegar a la casa y mirad os voy a enseñar lo que me he comprado lo único que me he comprado esta sudadera súper ancha con las mangas súper largas que hoy por ahí es gigi jugando y yo creo que nos vamos a duchar voy a preparar un té calentico y nos vamos a sentar a ver alguna peli así que ya está todo por el día de hoy voy a eso a poner el pijama a ponerme cómoda y al sofá ya son las 12 de la noche y que se fue a dormir hace bastante rato ya pago acaba de ir al baño a lavarse los dientes y yo me he quedado aquí sola porque literal ahí estaba allí y también se ha ido cerrando el vídeo estamos viendo una serie que se llama sucesión sucesión está en HBO y os prometo que es sólo la recomendó aquí que en plan de ver el primer capítulo y mañana vemos el segundo que hemos visto el segundo también nada eso ha sido todo por el vídeo de hoy tengo muchas ganas de mañana y no sé cuándo componer árbol de navidad porque no sé si dará tiempo mañana o por el gatito hola gatito y luego ya lunes martes miércoles va a ser a tope de trabajo porque yo tengo que trabajar en barrio dos días luego eso todo deja preparar las cosas antes del puente porque aquí este tipo por acción de gracia que no sé si os lo he dicho jueves viernes sábado y domingo es el único puente de cuatro días en todo el año y que gatito también queremos preparar el menú para acción de gracia que van a vista semana pero son muchas cosas cerrar el vídeo aquí me voy a ir a descansar que tengo sueños ganas de pillar la cama espero que hayáis disfrutado del primer blog más y si tenéis más ganas de navidad en los ángeles más ganas de navidad con nosotros os suscribáis al canal y nada más yo mando un beso super grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao